Pues, primero que nada, feliz día a todas las mujeres porteñas, hondureñas, ya que este día estamos conmemorando a ese gran ser tan especial y pues no podía Supermol dejar por alto este día y les hemos traído una tarde especial con artistas especiales como lo son Nati Paz, Erika Bautista y Moisés Canelo. Así mismo tenemos muchos regalos, sorpresas para todas ustedes. Así es, tenemos mucho más, tenemos más eventos, tenemos próximamente Superbaratomoa que ya casi está listo, esa va a ser otra sensación también y pues invitándolos a que vengan a su Superbarato que siempre te trae cosas nuevas. Superbaratomoa.